¿Y cuándo volvemos a casa? Estaremos unos días en la granja. Te gustará. ¿Pero habrá aventuras? Seguro que sí. No lleves demasiadas cosas en la maleta. Siempre es bueno llevar de todo. Por ejemplo, un cepillo para cepillarte la tripa. ¿Vosotros, amigos? ¿Qué lleváis en una maleta que sea muy, muy raro? Y no vale decir un dragón. ¡Ey! Yo voy en tu reloj, no en tu maleta. ¡Vamos, hija! El tren sale a las dos y ya vamos con retraso. Hay que ver, Luna. No me dejan llevarme a mis gatos y encima no encuentro mi faja favorita. ¿Será posible? ¿Dónde habré puesto yo mi faja? ¿Podéis salir todas de mi habitación? Gracias. Vamos, madre. A ver si encontramos esa dichosa faja. ¡Ey! No es una dichosa faja. Es mi faja favorita, caramba. La habitación siempre es muy concurrida. Luna, hija. ¿Te sobra un huequecito en tu maleta? Es para llevarme mi nueva caña de pescar. No sé, papá. Si me queda hueco, te lo digo. Luna, necesito que me dejes tus lazos. No sé dónde está mi caja de lazos. ¡Fuera, fuera! Aquí no hay quien haga una maleta. ¡Qué locura de familia! ¡Qué carácter! Si hubieses sido un dragón, me comerías. ¡Papá! ¡Has dicho dragón! Perdónale. No quería ofenderte. No, si ofender no ha ofendido. Porque yo, cuando me enfado, también me enfado a lo grande. Vale, ese gruñido asusta. Es para que nadie se haga líos conmigo. Vamos, Draco. Esto ya está listo. Hay que entrar en el reloj. Y no podrás salir hasta que no lleguemos. Te llevaré en la maleta. Es mucho más seguro. Vale, bien. Dormiré todo el viaje. Creo que lo necesito. Yo ya estoy lista, familia. ¿Nos vamos? Pero por Dios, ¿cuántas maletas llevamos solo para cuatro días? Hay que ver qué descerebrados que sois todos. Sobre todo tu marido. Lleva una caña de pescar allí habiendo un montón. Doña Antonia, no se meta conmigo. Solo llevo una nueva. Quiero estrenarla. Total, para lo que pescas. Si por ti fuera, no comeríamos. Recorcholis, qué familia más destructurada. Mamá, no se dice así. Y no somos una familia desestructurada. Yo lo digo como me da la gana. Y venga, vamos, que creo que no vamos a poder entrar a ese tren. ¿Quién lleva los billetes? Juanjo, cariño, los llevabas tú. No, amor. Te los di a ti en la puerta de casa. Jo, petas. Ya estamos liándola. Tú, yo, yo, tú. Y los billetes no aparecen. Lola, ¿tú sabes dónde están los billetes? En mi mochila. ¿Y quién metió los billetes en la mochila de Lucy? ¿Qué más da? Vamos al tren, que vamos a perderlo. Es destructurada sí o no. Forever's. Mandad vuestros likes a la abutonina, si es que me queréis, claro. Vamos, vamos, que somos los últimos. ¿Podemos sacar chuches y zumos? No, yo ya llevo de todo. Venga, vamos. Aviso a la familia Forever's. El tren está a punto de arrancar. Se van a quedar en tierra si no aparecen leñes. Uf, por poco el tren se va sin nosotros. Pero vamos a ver, familia Forever. ¿Es que ya no van a volver a casa? Pero, ¿cuántas maletas llevan? ¡Ay, Dios mío! Yo creo que se quedó la mochila de la comida. ¡No! Yo tengo hambre. ¡Mi vive! ¡Mi vive! Pero, ¿por qué mi familia está tan descerebrada? ¿Dónde está Lola? ¡Lola! ¡Lola! ¿Dónde te has metido? ¡Ay, Dios mío! Y ahora Lola no aparece. Lola, creo que el tren se nos va. Y nosotros estamos metidos en un problema. Esta máquina no sé por qué, pero no nos da chocolate ni galletitas. Solo zumo. ¡Paren el tren! ¡Falta Lola! ¿Dónde está Draco? ¿Quién es Draco? ¿Pero qué hace toda mi familia, cada una por un lado? ¡Paren el tren, mamarracho! ¡Mi perrita se ha quedado en tierra! ¡Tiraré del freno de urgencia! ¡Lola! ¡Lola! Creo que algo pasa en el tren. Mejor escondámonos. ¡Luna! Draco estará en la maleta. Ni se habrá enterado. No sé. Creo que vi una ráfaga. Espero que no haya ido a buscar a Lola. Ya sabes lo que le gusta a una aventura. Señoras y señores, lo sentimos mucho, pero las puertas se han quedado bloqueadas. ¿Alguien tiró del freno de urgencia? Doña Antonia, seguro que fue usted. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que todo el mundo mantenga la calma. Tiene que venir el mecánico de trenes para solucionarlo. ¡Vamos con bebés! Esto es denunciable. ¿Y dónde está Lola? ¡Lola sigue sin aparecer! Nos van a tener que dar una indemnización. Nuestras vacaciones están corriendo. Eso déjamelo a mí. A estos mamarrachos les voy a sacar una buena tajada y nos vamos a ir a México por lo menos. Sí, abuela. A ver, tiburones. Déjate de tiburones ahora que yo aquí me estoy estresando. ¡Socorro! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Mi niña se desmaya! Mamá, que no. Solo tengo calor. ¡Qué locura la que estáis liando! ¿Dónde está la bolsa de la comida? ¡Tengo hambre! ¡Yam, ñam, ñam! ¡Hambre, hambre! Desde luego, doña Antonia, la que ha liado. Quiero que me indemnicen ahora mismo. Menudo escándalo. Un tren nuevo y que tenga este fallo. Señora, fue usted la que dio al freno y el tren ha quedado bloqueado. Todo el mundo quieto. Que nadie entre en pánico. Esto es muy sencillo. ¡Uf! Ya me estaba ahogando. Mamá, pero si hay aire acondicionado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a volver a este monstruo que nos ha engullido? Hay que ser cachalotes para bloquear las puertas. ¡Lola! ¡Es Lola! ¡Ven, perrita! ¿Pero dónde te has metido? Lo sabía. Sabía que tú tenías algo que ver. Voy a buscarla. Podía haber estado en peligro. Desaparece, Draco. De acuerdo. Luego hablamos. Menos mal. Ya estamos toda la familia junta. Volvamos a entrar al tren y vayamos de vacaciones. Necesitamos relajarnos. ¡Todo el mundo a bordo! ¡Nos vamos! Y espero que sin ninguna incidencia. Que sepan que quiero una indemnización. Y de las gordas. ¡Cachalotes! Que sí, señora. Lo que usted diga. Esta gente es morroña. Hay que ver cómo está el personal. Por fin comida. ¡Comida! No hay nada como hacer un pedido a mi supermercado y que nos lo traigan en helicóptero. Mi padre es un auténtico líder. Y tú, hermanita, eres una flipada. Podríamos ahora escribir un libro con esta aventura. No sé qué le pasa a esta familia, pero últimamente nos pasan cosas muy extrañas. Puede que haya entre nosotros algo o alguien que nos hace pasar por aventuras. ¿Pero quién? No sé, hijas. ¿El espíritu de las travesuras? ¿Están hablando de mí? No, Lola. No estamos hablando de ti. Draco, ¿qué haces aquí? Se me olvidó agarrar el chocolate. Y muero por una onza. Bueno, el que dice una, dice dos. Está bien. Besa mi habitación y ahora te llevo chocolate. ¿Con quién hablas, Luna? Con Lola, mami. Ya sabes que Lola lo entiende todo. Lola quiere chocolate. No, Lola no come chocolate. Dale zanahorias y punto. ¿Zanahorias? Caramba, soy un dragón. No el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Menos mal que Lola me entiende. Vamos, Forevers. Mandadme esos likes que tanto me gustan. Y larga vida a los videojuegos. Y al libro de Luna. Yeah.